El Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Judío en Alemania se conmemoró también en Colombia en un escenario de solidaridad, la Nunciatura Católica. Los sobrevivientes unieron sus historias en un libro que fue lanzado en este mismo acto. El libro se titula Sobrevivientes del Holocausto que Rehicieron Su Vida en Colombia. Narra varias historias de hombres y mujeres que como don Siegfried Odemmer, padre de una de las autoras, describe detalladamente lo que fue vivir en un genocidio. La placa señalaba que Adolfo Hitler había pasado varios años de su juventud en ese mismo lugar. O como la de don Ramón Blas, quien cerca de cumplir los 100 años de edad tiene aún vivo el recuerdo de la persecución y de la muerte. Estábamos vivos, ya saben. Uno se recuerda lo que hemos vivido y lo que un pueblo puede sobrevivir. Esa barbaria de los alemanes. Él, con sus historias y sus recuerdos, fue uno de los que encendió una de las velas este jueves 7 de febrero en un simbólico acto en Bogotá. Ese es el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y en Colombia tuvo una celebración diferente. Se hizo en la Nunciatura Apostólica Católica. Es un acto de memoria. Con oraciones judías, plegarias en hebreo, canciones, rosas blancas y un libro que hoy documenta la historia. Y sobre todo, honra la memoria de los millones de judíos que murieron y los pocos que sobrevivieron en los campos de concentración.